Música Buenas buenas chicos y chicas como estan? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí es Doherman En el siguiente video informativo sobre Cold Update Que es esa madre? Significa el update frio Que es esto gente? Los Cold Update son lo que Madfinger hace llamar el update para meter armas de cuerpo a cuerpo Como saben gente, ya Traeger está llegando a su final Eso es inevitable, este podría ser el último update que se le llegue a hacer al juego Y se termina, es una variante demasiado obvia Que ya no se le puede meter más al juego A menos que lo quieran expandir más Pero con los últimos problemas de que no cargue el juego Para algunos que en Opera ya no va a funcionar el Unity Que en el Chrome ya no funciona Que en el Firefox se traba Que en Internet Explorer explota Y así sucesivamente gente de Traeger pues va a llegar a su final Pero antes de eso nos van a llegar algunas armas nuevas Por ejemplo en esta imagen Que se hace referencia a la toma de ideas Esta arma no está confirmada gente Pero podría ser un arma intermedia Su daño no sería bueno por decir así Sería una arma bastante pasable No se sabe bastante preciso Si esta arma estará dentro de la actualización Pero estaría bueno tener unas armitas adicionales Pero como que realmente hay bastantes armas de cuerpo a cuerpo Pero aún así cualquier update nuevo O cualquier cosita así Pues se aprecia mejor O sea se agradece, se agradece Recuerden gente que para el Call Update Que va a ser para este año Antes de que se termine este año Van a regresar también Los cabezas de Reno y cabezas de Santo Claus Que como igual pasa en el evento de las calabazas Podríamos dispararles en la cabeza Ganar pues Hecho más fácil Y los podríamos matar a los zombies especiales mucho más rápido Y por especiales me refiero a los blindados Entonces Y se supone que van a abrir Una opción nueva No se confirma nada gente Que finalmente van a abrir Rusia Como saben gente Dentro del juego tenemos opciones Para entrar a una zona extraña Donde es como una zona de graneros Se supondría que si se actualiza Y se mete una nueva campaña Sería para estos dos pedazos de mapa Y ya no hay más Todos los pedazos del juego se han usado Para la campaña Todo se ha utilizado Excepto estas dos partes Que esperamos ver con ansias No sabemos como va a terminar The Attacker Y pues como siempre Estamos implorándole a Madfinger Que nos deje matar a alguien Porque bueno Estamos peleando Contra un ejército de personas locas Que quieren controlar el mundo Pero realmente jamás hemos visto ninguno Y es bastante triste Por decir así Lo más cerca gente Que tuvimos de matar a alguien Fue a Hank Pero ese lo mataron solito Y entonces Esta es la segunda Que ya está confirmada gente Son Que podría decirse Que son machetes de combate O machetes de cazador Pero como ven Es una pequeña cosa híbrida Es entre machete Y motosierra Y de todo Pero se ve que va a tener Bastante alcance Podría ser algo así como Las mariposas Un arma doble Con velocidad Pero no con mucho daño Vendrán siendo como Un poquito más arriba de la katana No sabemos gente Que otras cosas van a venir Aún así sabemos Que shock hammer Que es el arma Que se quedó en la beta Y la headflater Son armas que quizás No lleguen al juego No se disilusionen Si estas armas no salen Para el siguiente update Y realmente pues Hay que Aceptar que estas armas Solamente fueron parte Del testing Y si no hay nada más Que agregar gente Hay que esperar el update Viene para diciembre O inicios de enero Y nada gente Esto es todo Lo que les quería decir Y nos vemos En la siguiente Pues cualquier cosa Que actualicen Primero ya saben Que me gusta investigar Poquito antes de traérselos Y ya y listo Porque el partner Como que no También tenía que hacer La referencia A que estas partes Estaban libres Y pues hay que ver gente Hay que ver Hay que esperar Que Madfinger Haga su trabajo Y a ver que pasa Pero gente Como dicen los del Titanic Fue un gusto jugar con ustedes Nos hundiremos todos juntos Cuando este juego se termine Y pues nada gente Muchas gracias por ver el video Y nos vemos En la siguiente información Adiós Adiós